Muchas gracias Hugo, muchas gracias a Liyika por esta invitación, es un honor estar contigo aquí, es un honor compartir este espacio con Guillermo Valles, un gran placer. Bueno, la COVID-19 representa un cambio importante, quizás un giro en la manera como el mundo contemporáneo vive su relación con la naturaleza, esto es absolutamente crucial. Me gustaría señalar dos dimensiones fundamentales de este cambio, la primera es nuestra relación con el mundo animal, la segunda es nuestra relación con los bosques. Por lo que es de nuestra relación con el mundo animal, tres ideas centrales, en primer lugar tenemos que repensar lo que comemos y cómo producimos lo que comemos. No hay duda que el sistema agroalimentario mundial logró un suceso impresionante desde la revolución verde, con la reducción impresionante en la proporción de los atingidos por el hambre en el mundo. Hoy día es una vergüenza que tengamos todavía 800 millones de personas con hambre, pero esto es prácticamente 10% de la población mundial y era un tercio hace 40 años. Pero el sistema agroalimentario global, aunque sus logros sean tan importantes, se desarrolló trayendo al menos tres problemas fundamentales. El primer tiene relación directa con el coronavirus, yo hablo de la obesidad. El 40% de la población norteamericana, más de 30% de la británica y casi 30% de la población mexicana sufren de obesidad mórbida. Aunque el COVID-19 tenga los más viejos como las principales víctimas, entre los jóvenes atingidos por la pandemia, los casos más graves están entre los obesos. Esto fue muy claro en el sur de Estados Unidos, por ejemplo. Enfermedades cardiovasculares, diabetes 2, también aumentan los riesgos de la pandemia. ¿Y dónde están los obesos? No están en los países donde se come pan, pasta y vino, como Francia, Italia, Portugal e España. Están en los países en que se comen alimentos que los más importantes científicos del mundo caracterizan como ultraprocesados. En Estados Unidos, el 60% del consumo calórico viene de alimentos ultraprocesados. En Gran Bretaña, más de 50%. En México, el más de 30%. El sistema agroalimentario global ofrece hoy día a la sociedad productos que uno tendría dificultad en caracterizar como comida, como alimento. Y esto trae consecuencias desastrosas para la salud pública. Esta es una dimensión crucial cotidiana de la relación entre sociedad y naturaleza que la pandemia nos obliga a repensar. El segundo problema en lo que comemos y la manera de producirlo son las emisiones de gases de efecto invernadero. El 70% de las emisiones de la agricultura vienen de los animales rubiantes. La proteína de vacuno y de cordero emite 10 veces más que la originaria de aves y de peces en función de la fermentación entérica. Si el rebaño de ganado del mundo fuera un país, sus emisiones, sobre todo las de metano, lo pondría como el segundo emisor mundial luego después de China. Un trabajo reciente de McKinsey muestra que la participación de las carnes de rumiantes en el consumo global de proteínas tendrá que caer de los actuales 9% al cual aproximadamente a 4% si respetamos el límite de elevación de la temperatura global mediana a lo que fue acordado en París en 2015. Esto tendrá consecuencias muy serias para países altamente dependientes de la exportación de carne. No estoy preconizando el veganismo o el vegetarianismo, pero el consumo de carnes tendrá que ser reducido globalmente. Claro que para algunas capas de la población tendrá que ser aumentada, pero globalmente su proporción en las proteínas globales tendrá que ser reducida. Pero que una fuente tan importante de proteínas sea un vector de destrucción de un bien común fundamental como el sistema climático es algo que invita a la reflexión sobre la relación entre sociedad y naturaleza. El tercer problema está en el modelo de producción industrial de proteínas animales basados en gigantescas concentraciones de aves y cerdos y en Estados Unidos y en Europa también de rumiantes. El avance de la resistencia antimicrobiana en el mundo ya es responsable por 700.000 muertes anuales, por lo que muestra Frontiers, un importante informe de las Naciones Unidas Medio Ambiente. Y el 70% de los antibióticos producidos globalmente son consumidos por animales. Es importante señalar que estas no son solamente preocupaciones de activistas ambientales, de la gente que trabaja en la defensa del consumidor y de las autoridades de salud pública. La FAIR, Farm Animal Investment Risk and Return, una red de inversionistas con un portfolio de más de 20 trillones de dólares, hace una campaña importante sobre estos temas que se refiere no solo a los riesgos para la salud humana, de estas formas productivas, sino que también muestra la preocupación con el bienestar y con la dignidad de los animales. Un tema que era hace 20 años un tema casi hippie alternativo, que hoy está en el mainstream del sistema financiero global. La consecuencia para la organización agrícola y el comercio global es evidente. De la misma forma que hay stranded assets, es decir, activos que no se pueden realizar en el mundo de los fósiles, FAIR estima el riesgo de stranded assets en el mundo de la producción de proteínas. Pero la relación entre sociedad y naturaleza no se refiere solamente a lo que comemos y a la manera como lo producimos. Ella se refiere también a nuestra relación con los bosques. Y en nuestro caso latinoamericanos, el tema más importante, no único, claro, es la Amazonía. Brasil fue el país que entre 2004 y 2012 dio la más grande contribución a la lucha contra los cambios climáticos al reducir la deforestación en un 80%, básicamente en la Amazonía, de 27.000 kilómetros cuadrados a menos de 5.000 kilómetros cuadrados por año. Pero desde 2012 la tendencia se invirtió. El año pasado, solo en la Amazonía brasileña, la deforestación llegó a 10.000 kilómetros cuadrados. En los tres primeros meses de 2020, la deforestación en Brasil, en Amazonía, fue unos 50% más grande que el mismo trimestre del año anterior. Yo sé que esta es una conferencia global y que no se trata de hablar de gobiernos específicos, pero en nuestro caso no hay cómo no decir que el actual gobierno inmovilizó los organismos de Estado que luchan contra la deforestación y que su discurso, inspirado en las ideas de la Guerra Fría, es un incentivo para que la criminalidad, la invasión de tierras públicas, se conviertan en virtudes. La invasión de tierras indígenas es hecha hoy por miles de personas sin ninguna represión. Los riesgos de un genocidio contra los pueblos de la floresta, particularmente contra las poblaciones indígenas, son gigantescos, como lo denunciaron las personalidades internacionales que firmaron un manifiesto bajo el liderazgo de Sebastián Salgado. Es necesario hacer emergir en la Amazonía una economía del conocimiento de la naturaleza y no una economía de la destrucción de la naturaleza, que es lo que se hace hoy. Esta economía del conocimiento de la naturaleza permitirá no solamente el desarrollo de cadenas de valor de productos de la floresta, sino que también la manutención de servicios ecosistemas de los cuales depende toda la humanidad. Pero la condición fundamental es que las políticas para la Amazonía vengan no de gente que vive en el mundo de la Guerra Fría y que por lo tanto no podrán jamás conceder acciones para un mundo post-pandemia.